¡Cierro! ¡Que se levante el polvo! ¡Cierro! ¡Cierro! ¿Con quién compás? Dicen por acá que dicen que con una raca famosa La boda se celebraba allá por la Rúa Rosa La boda se celebraba allá por la Rúa Rosa ¡Ajajajajaja! ¡Y una vez como dicen en mi pueblo! ¡Corre! ¡Jajajaja! Y yo estaba en el estrado cuando llegó el sopilote Estaba en el estrado cuando llegó el sopilote Pidiéndole su galfaro, robado pero comprado Comprado con su dinero, se está seguido el sombrero Se está seguido el sombrero, se está seguido el sombrero Y dijo su compañero Le dijo Hoy se casó en Huicla Cossier ¿Con quién? Con esa horraca famosa La boda se celebraba, allá por la rumorosa La boda se celebraba, allá por la rumorosa ¡Te fuiste, güey, Tlacochi! ¡Fuera! Y como no los invitaron, varios estaban muy muinos Como no los invitaron, varios estaban muy muinos Abajo de un patecito, abrió los correcaminos Arriba de una piedrota, estaban unas huilotas Estaban unas huilotas, chingándose una grandota ¡Ay, cabrón! Unas huilotas ¡Arriba de la América! ¡Ay, Dios! Las que se estaban chingando las grandotas Y se echaron una canción bonita que decía Me acuerdo así más o menos bonita A la víbora, 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 víbora De la mar, de la mar Por aquí pueden pasar Las de adelante Corremos mucho Y los de atrás se quedarán A la víbora, víbora, víbora De la mar, de la mar Por aquí pueden pasar Los de adelante Corremos mucho Y los de atrás se quedarán Será melón, será sandía Será la vieja del otro día Día, 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 día ¿Con quién te vas? ¿Con papaya o con... ¿O con... Con pepino Bueno, el caso es que hoy Se casó el Wiglacoche Con esa hurraca famosa La boda se celebraba Allá por la rumorosa La boda se celebraba Allá por la rumorosa ¡Cierro, parientito! ¡Órale, fútbolú! ¡Hálate, viejo! Hay que sacar la semana santa ¡Otra vez! De eso que dice así ¿Cómo suenan mis metales? ¡Fuera, viejo! ¡Fuera, viejo! ¡Fuera, viejo! ¡Seguro! El baterista de sindicato Seguro Y arriba guerrero, el que se sienta guerrerense Que levante la mano Yo levanto las dos, pues la cebolla Raúl y el grito guerrerense Dice, guerrerense Más fuerte no se oyó, a ver los sanmarqueños Dice, San Marcos San Marcos Bueno, para la gente de Chilpancingo también Son a centro, llega Mario Joven, doctor en tazas prehispánicas Nos baila El son del tracololero Vamos suena mis metales ¡Fui! 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 Dice, saludos ¡Fui! ¡Fui! ¡Uno! Todo el mundo las palmas arriba 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 Saludos a los de Buenos Aires y de Yente Explosivos de la costa Como River Bucky, ahorita hermanito Y como gritan las chingonas A ver chicas, no se escuchó El grito de las chingonas Y el chiflito de los borrachos ¡Borrachos! ¡A huevo! Vámonos hasta Michoacán De Guerrero nos vamos al vecino estado de Michoacán Con esto que es Para Tavo Tavo Vamos, eso dice Nos lo va a enseñar al pelón de saxofón Esta noche voy a rifar al pelón Vamos a repartir unos boletitos Eso se llama Son de los viejitos 1-2-4-5-5-5-5-5-5-5 ¡Gracias! 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 El bastón Para la Super NG Luz Roja De Vicky Monroy Para Sergio Sabino Y sus teclas Show Y hasta parece que estoy en Janixio Chingándome Un vasito de charales con harta salsa búfalo ¡Fuera! Todo el mundo las palmas arriba Todo el mundo las palmas arriba Todo el mundo las palmas arriba Raúl, palmas arriba Palmas arriba Raúl, palmas arriba Manos arriba, manos arriba Manos arriba, manos arriba Para Lupita Iba yo caminando por la calle, compa Y que me encuentro ¡A la chona! Y que se viene por nosotros ¡Hijo! ¡Epa es el marco! ¡Hilo! ¡Hilo! ¡Pero yo pongo el pomo! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡One, two, three! Y contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar ¡Bravo, bravo Chona! Nadie te puede igualar ¡Bravo, bravo Chona! Nadie te puede igualar Y la Chona se mueve Y la gente le grita Nadie pongo la Chona Para la quebradita Y la Chona se mueve ¡Arriba que le toquen! ¡Echa vela de todo! ¡Loca tiene su trote! ¡No señor! Ritmo y sabor Con los alates de la costa Y contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar ¡Bravo, bravo Chona! Nadie te puede igualar ¡Bravo, bravo Chona! Nadie te puede igualar Y la Chona se mueve ¡Se mueve! ¡Y la gente le grita! ¡Le grita! ¡Dale como una Chona! ¡No es Chona! ¡Para la quebradita! ¡Quebradita! Y la Chona se mueve ¡Arriba que le toquen! ¡Echa vela de todo! ¡Loca tiene su trote! ¡Y la Chona se mueve! ¡Arriba que le toquen! ¡Echa vela de todo! ¡Nunca tiene su trote! ¡No!